Bueno, ahí vamos a ver un poquito del Versus, de lo que fue con los chicos de Zona Latina Versus de este día, 14 de las 6 de 2023 Bueno, vamos a tener que subir un poquitito ahí Y mientras vamos a ir dando una vuelta que ya no le puse pantalla completa Bueno, vamos a adelantar un poquitito Así podés ver lo que fue el enfrentamiento cuando nos íbamos encontrando Muchachos, vamos a mover por acá la cámara Acá estábamos ya en Factory Y los movimientos que hacían los Black eran los siguientes Y voy a tratar de poner un poco de velocidad, dale Velocidad por 2 Así podemos ver un poquitito de los movimientos Así nos vamos levantando porque ya tenemos un poco de disparos por ese lado Había enfrentamientos, había de todo allá Y bueno, así vamos dando vueltas con los Black Mamba negra, ya veamos los enemigos allá al frente Vamos a tomar un poquitito la velocidad Aquí nos encontramos con uno de frente, con uno de los negros El arco versus Black Me pegan un disparo creo que en la espalda Y bueno, el muchacho ahí es loco Ahí para el amigo Bueno, los Mamba negra y vencian algo de esta manera Versus una tina Y vamos a adelantar un poquitito más Así, vamos a adelantar un poquitito más Tenemos la caída de uno de nuestros paladores En la sociedad Sí A ver, a ver Seguimos Y ahí continuamos Bueno, hay Gonza que seguía matando por allá, Lucy también que en este momento creo que por aquí mataba a Lucy No sé a quién mataba a Lucy De estos chicos, de zona latina Seguí el enfrentamiento, los Blacks ya estaban tomándolo para Clock Tower Era una zona perdida 25 sobrevivientes todavía A ver, nos vamos un poquitito más adelante Damos un poquitito de rotación Vemos una barra de enemigos ahí arriba de la caja Vamos a tomar la corte de arriba Vamos subiendo Ahí son los dos No sé cómo hacerlo Hacerlo más corto porque tenemos que ir rebotándolo Y después no vamos a subir Y ahí se pone muy tensa la cosa para subir Aquí tenemos uno Se caía y era arrematado Una pequeña pileta Y, a ver, vamos a ponerse de velocidad Vamos a hacer un comparativo de arriba Y a esta te la voy a poner en cámara lenta Asesinato doble Uno de los negros que estaban metidos en la casa Chicos, no sé con otros planes No era absolutamente bien Porque si el plan tiene que ser todo bien Claro Bueno Ahí vamos subiendo Quedaba solamente un enemigo Tenemos un enemigo Perdón, hay once en el segundo Así que enviamos una escuadra que vaya Así que va a estar arriba de la casa de Dios Power Para poner el Buya No quería bajar el amigo No quería bajar el enemigo No quería bajar el enemigo No quería bajar el enemigo Ahí con una foto de velocidad Ahí se lo ve que bajó Así que va a matar el enemigo No matan a mi enemigo Si me haces Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Aquí vamos a tomar una nueva posición Retirado Nosotros ya vamos a pasar con un pequeño video Así bastante rapidito Como fue La sala de mi también Ya la ganamos Porque en dos salas la ganamos La tercera la jugamos a tranchar nada más Asesinato cuádruple ¡Sol it第! Dominando Imparable Bueno y aquí pasamos a la segunda sala donde nos tocaba la caída de zona A. Vamos a ir adelantando. Ahora mostrante, tuvimos acción aquí, celtita, eh, celtita la acción, vamos a ver por acá. Y aquí ya teníamos acción y este se queda paradito que no me vea a mí. Comenzaba el ataque, este de zona latina que nos llegaba por el costado. Nos cubrimos, tuvimos gente también que nos sentía. Y aquí teníamos un poco de... Y aquí teníamos unos lag por ahí dispersándose, tomando las casas en la posición. Tuvimos una espaldeación ahí por parte de unos enemigos, muy buena, eh, pero... Ya alcanzó. Tuvimos una opción, y después no me quedó, no me quedó, no me quedó, no me quedó. Un compañero en el... Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Un compañero de esos que estaba con Rafael, no se puso un paquete que salgo la cánida, no me quedó. Durisimo es lo que fue Venom aquí Lo que pegó Venom Ahí llega Gonza Por allá para atrás Comienzan a hacer un trabajo en la parte del lado Tenían espaldeado Venom pegando durisimo Levantando la parte de arriba Siéntese Paco por aquí que no retrocede Listo, va a rodear 101 Asesinato doble Tenemos a Venom Dos muchachos de 16 sobrevivientes todavía Asesinato triple Asesinato triple Bueno que pegó durisimo Una vuelta me estaba reventando arriba De ese banero De ese banero 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 10 10 10 Asesinato doble Impresionante. Lucy, esto fue Mamba Negra Latinoamérica 16 vs 16. Chau chau.